ipse vero dormievat es una adversativa y sin embargo del mare magnum él dormía y esa adversativa a nosotros nos cuesta mucho entenderla en Jesús pero por qué pero pero no obstante todo esto y duermes hay que entrar en el corazón de Jesús y salir un poco del nuestro porque estamos sujetos a muchas tempestades y marejadas en este mundo y se trata de que los que no durmamos seamos nosotros o sea que la fe esté despierta en nuestros corazones porque el que tiene dominio sobre la muerte lo tendrá sobre todo lo demás cuáles son nuestras tempestades aquellas a las que tenemos que hacer frente cada día pregunta y responde san agustín en uno de sus sermones has escuchado un insulto es el viento te has irritado es el oleaje cuando el viento sopla y se encrespan las olas zozobra la nave zozobra tu corazón y fluctúa nada más escuchar el insulto te vienen ganas de vengarte y si te vengas padeces el naufragio porque te sucede todo esto porque Cristo duerme en ti qué quiere decir que Cristo duerme en ti que te has olvidado de él despierta pues a Cristo acuérdate de él vele en ti Cristo piensa en él así se lleva a Jesús en la barca llevándole en el pensamiento en el corazón en los deseos en las acciones entonces las tentaciones serán calmadas por él a quien el viento y los mares obedecen él les sin crepa cuando nosotros oramos con confianza señor sálvame sálvanos señor que perecemos hoy la tempestad hace estragos en el mundo y dentro de la barca de la iglesia que parece hacer aguas por todas partes como escribió benedicto 16 en su mensaje de condolencia en el funeral del querido cardenal meissner de colonia entonces monseñor ganzwein su secretario se desplazó de roma alemania y a duras penas consiguió leer aquel mensaje entre lágrimas lágrimas muy visibles y es que ese mensaje reflejaba el dolor del corazón de un papa que había trabajado tanto por amainar las tempestades dentro de la iglesia y que veía como éstas se habían recrudecido pero en ese mensaje el papa benedicto exhortaba con realismo si viendo que la barca hace aguas por todas partes sin embargo a acrecentar la confianza si cristo va con nosotros no es como solemos interpretar este evangelio un poco simplistamente que él se haga el dormido o que vea hasta dónde llega nuestra fe solamente sino que efectivamente él duerme del todo se retira nos abandona a nuestras fuerzas para ver si escarmentamos dándonos cuenta de que esas tempestades las hemos provocado nosotros y luego le llamamos a él a que solucione los problemas pero es que jesús sí efectivamente duerme de verdad pero no es un sueño definitivo el de jesús es un sueño del que siempre se despierta resucitando y por eso nos enseña a no desconfiar aún en medio de explicables angustias y zozobras que remueven tanto nuestro corazón llamar a cristo despertar a cristo es avivar nuestra fe cuando duerme cristo en nosotros dice san agustín en otro sermón cuando nos olvidamos de su pasión cuando olvidamos lo que él ha sufrido si tengo presente explica el águila de hipona lo que cristo ha padecido por mí entonces podré soportar yo cuando lleguen todas las tempestades penalidades y tormentas incluso aunque parezca humanamente hablando que van a hacer naufragar el barco de jesucristo fue liquidado por los poderes dominantes fue eliminado en la cruz después de haber hecho de él un retablo de dolores fue humillado hasta saturar de oprobios su corazón perdón pero él resucitó él siempre se levanta en la barca aunque antes se hubiera levantado un fuerte huracán aunque veamos prosperar a los malos y hundirse a los buenos pero si tú dices dios mío donde está tu justicia es esta tu justicia él te responderá es esta tu fe que es lo que te he prometido es que te has hecho cristiano para tener éxito en este mundo tienes que saber esperar aunque estés sacudido por las olas del lago o de los mares o por el huracán es la enseñanza del evangelio de hoy en su visita pastoral el 21 de junio de el año 2009 al santuario del padre pío de san pío de pietrelchina en san giovanni rotondo el papa benedicto 16 comentó este evangelio de la tempestad calmada y dijo que es claramente un signo del señorío de cristo sobre las potencias negativas y en aquellos cuya fe todavía no es firme se produce explicaba el papa una mezcla de miedo y de confianza a quien se contrapone esta esperanza nuestra débil y contingente al abandono confiado total de jesús en el padre un abandono absolutamente puro y por ese abandono explicaba el papa él duerme él sí incluso durante la tempestad totalmente seguro en los brazos de dios y cuando llegue el momento en que también el mismo jesús experimente miedo y angustia cuando sienta sobre su corazón todo el peso de los pecados de la humanidad como una gran ola que está a punto de abatirse sobre él como una inmensa tormenta no cósmica sino espiritual como el último asalto del mal contra el hijo de dios sin embargo ni siquiera en esa hora jesús dudará del poder y de la cercanía de dios padre aunque tenga que experimentar el corazón de jesús la distancia tan grande que existe entre el odio y el amor entre la mentira y la verdad entre el pecado y la gracia ese drama desgarrador surca el corazón de jesús en getsemaní antes de ser arrestado y después durante toda la pasión hasta su muerte en la cruz pues bien en esa hora jesús estaba totalmente unido al padre plenamente abandonado a él aunque psicológicamente llegara a sentirse abandonado por él pero él no dejó de estar unido a su padre y añadía al papa benedicto que algunos santos han vivido personalmente de modo muy intenso esta experiencia de jesús y claro en aquel lugar se refería concretamente al padre pío y a las persecuciones tan grandes que sufrió el padre pío persecuciones preternaturales por parte del demonio persecuciones naturales por parte de los hombres y de los hombres de iglesia y del mismo papa que entonces era otro santo como él juan 23 pero permite dios nuestro señor que los hombres aún siendo santos entre ellos se hagan sufrir y estas tempestades asolaron el corazón del padre pío pero decía benedicto 16 permaneciendo unido a jesús se entregó a sí mismo y ofreció sus numerosos sufrimientos en medio de la tempestad que aprendamos nosotros a vivir así nuestras tempestades huracanes maremotos no serán nunca tan grandes ni tan dramáticos probablemente en todo caso nunca nunca como la tempestad que invadió el corazón de jesús pero a ese corazón debemos mirar y debemos orar pedirle por la iglesia de la cual es cabeza el mismo la iglesia que atraviesa una de las crisis más graves de su historia por muchos capítulos muchos capítulos si el señor no lo remedia y los hombres sobre todo aquellos que tienen mayor responsabilidad no cooperan se producirá no tardando mucho ojalá nos equivoquemos un cisma en la iglesia alemana se piden cosas aberrantes que no tienen nada que ver con la doctrina y la moral católicas después se persigue la liturgia tradicional y se consiente en toda clase de abusos litúrgicos por doquier después la crisis en medio del sacerdocio de la vida religiosa con acontecimientos y hechos que en la magnitud actual no se habían producido nunca y que cubren el rostro de la iglesia madre de oprobio y de vergüenza todo esto supone que el agua entra en la barca que la tempestad la azota pero en esa barca hoy como ayer sigue estando jesús y aunque duerma nuestra confianza nuestra fe en él le despertará oremos a maría santísima que es la estrella que orienta la navichella como decía santa catalina de siena la barquichuela la navecilla que surca los mares procelosos de la historia oremos a maría que no nos falte su luz en medio de la noche que nos animemos mirándola a ella y que sea ella quien nos recuerde que nuestra pobre barca tan desvencijada y tan amenazada sin embargo siempre siempre va con nosotros el buen jesús así sea y y y y y y y